Hola CJ, tal vez no me conozca pero yo si Vine por ti pendejo de mierda, mañana a la mediodía, antes de que te despiertes Yo armandito, te insertaré gas maloliente con lo cual que te quedaras desmayado y despertaras en una celda Guajajajajaja, ningún pendejo te va a salvar de mis poderes Guajajajajaja Filemón tienes 9 horas para que CJ se salve, de lo contrario, tu primito morirá Jajajajajajaja, es tu decisión, vive o muere, esta sobremenaza Filemón, guajajajajajaja Ya te dije 9 horas o si no se muere Tupino Sabes que yo no amenazo a madre Jajajajaja, prepárate hijo de puta